Yo era un capo en el ambiente, derrochaba adrenalina Me presentaba en corrientes, tenía palco en el color Manejaba un convertible, no escatimaba propinas Las quimeras imposibles de otros era mi rutina No había nacido la mina, que me dijera que no Pero pucha un 29 de aquel febrero bisiesto Me vi pernoctando un jueves en un banco de estación Sin masajuar que el opuesto, ni credit card, ni comija Las ratas que huían del barco, del retrato de mis hijas Me afanaron hasta el marco, creyendo que era Art Deco Las coristas y las farras se esfumaron con la grita Los muchachos de la barra, no me echaron ni un piolín Charlie no tuvo un detalle, ni cito un que necesitas Cuando al cabo de la calle rompí mi caricatura Ni el camión de la basura, tuvo un jergón para mi Disque el móvil con amado, de mi gatita de ancor No moleste a la señora, contestó el contestador Y aprendí que estar quebrado, no es el infierno del Dante Ni un currículo brillante, la lámpara de Aladino Cuando me hablan del destino, cambio de conversación Adiós Espejismos rosicleros, ya no me fruncen el ceño Ni me cobran alquileres, las mujeres que olvidé Bajo el sol que me apuñala, vivo sin patria ni dueño Como el aire lo regala y el alma nunca la empeño Con las obras de mi sueño, me sobra para comer De que voy a lamentarme, bulle la sangre en mis venas Cada día al despertarme, me gusta resucitar A quien quiera acompañarme, le cambio versos por penas Bajo los puentes del Sena, de los que pierden el norte Se duerme sin pasaporte Y está mal visto Llorar Llorar Cuando más ríe Adiós 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 Adiós